Rafa Puente sobre Pumas. No me traían un refuerzo, ni de Liga de Expansión. Rafa Puente sobre Pumas. No me traían un refuerzo, ni de Liga de Expansión. El entrenador Rafa Puente explotado contra Pumas de la UNAM e indicó que no pudieron llevarle un refuerzo ni de Liga de Expansión MX. Todo parece indicar que la relación entre el entrenador y la institución universitaria no terminó de la mejor forma, pues ha hecho una crítica bastante mordaz sobre su paso con los felinos y la forma en la que cortaron el proyecto. Fue durante el torneo Clausura 2023 que le dieron la oportunidad a Puente del Río para tomar el proyecto de los Pumas. Llegó luego de las turbulencias que se vivieron con Andrés Lilini y fue parte del amargo adiós que le dieron a Dani y Alves por sus problemas legales. Sin embargo, la realidad es que su paso fue bastante incierto en Ciudad Universitaria. Rafael Puente se ha manifestado bastante crítico con la directiva de los Pumas. Misma a la que achacó que no le trajeron refuerzos de calidad para su plantel. Situación que se ha visto modificada tras la llegada de Antonio, Turco, Mohamed, a quien le trajeron futbolistas para conformar su plantilla un semestre después. Te lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma en que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto, expresó Puente en el programa, línea de cuatro minutos en la cadena Tudon donde funge como analista actualmente. Deciden prescindir del proyecto, cortarlo. Llega Mohamed, insisto, no es culpa de Mohamed. No había un peso y de repente, Licha, Lisandro, Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Wabert, Ergas, Christian, Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo. Porque además de esos seis, cinco fueron titulares indiscutibles, agregó Puente con evidente molestia por lo sucedido en el cuadro felino. La realidad es que Rafa Puente sobre Pumas de la UNAM y el refuerzo escaso que le consiguieron han sido un tema. El entrenador mexicano se ha mostrado bastante crítico al respecto. Sin duda alguna, su paso no fue lo que esperaba y el despido que sufrió le dolió bastante luego de su paso con los universitarios. Como entrenador de Pumas apenas estuvo al frente en 12 partidos y este fue su balance. Tres victorias, dos empates y siete derrotas. Recibió un total de 24 goles por 16 recibidos. Apenas hizo un total de 11 puntos y la directiva decidió darle las gracias antes que pudiera terminar un semestre al frente de la institución. Posteriormente llegaría en su lugar la figura de Antonio, Turco, Mohamed para hacerse cargo del equipo felino. En ese mismo semestre Clausura 2023 fue incapaz de poner al cuadro universitario en el repechaje. Sin embargo, en el Apertura 2023 los colocaría hasta las semifinales del torneo, pero finalmente decidió salir del club. En tanto que Rafael Puente está buscando una nueva oportunidad como entrenador dentro de la Liga MX. Dentro de su experiencia ha dirigido a Logos Buap, Gallos de Querétaro y Roginegros del Atlas. Fungió como segundo al mando en FC Juárez, siendo asistente de Ricardo, Tuca, Ferretti.